Raguel estaba en pie. Había llamado a sus sirvientes y había salido con ellos a cavar una tumba. Se decía, si por casualidad muere, no es necesario que nos veamos cubiertos de confusión y vergüenza. Luego Raguel volvió a casa y llamó a su mujer. Le dijo, manda a una sirvienta a la pieza para ver si Tobías está vivo. Si ha muerto, lo enterraremos sin que nadie lo sepa. Mandaron a la sirvienta, la que encendió una lámpara y abrió la puerta. Entró y halló a los dos acostados y durmiendo. Salió y les hizo una seña de que estaba vivo. Entonces Raguel bendijo a Dios del cielo. Oh Dios, tú mereces todas las santas bendiciones. Que todos los siglos te bendigan. Bendito seas porque me has llenado de alegría. Lo que yo temía no ocurrió. Tú actuaste con nosotros con una inmensa bondad. Bendito seas tú que tuviste piedad de estos dos hijos únicos, Señor. Dales tu gracia y tu salvación. Que toda su vida transcurra en la felicidad y en tu gracia. Antes que despuntara el día, Raguel había ordenado a sus sirvientes que rellenaran la tumba. Después dijo a su mujer que hiciera una hornada de pan y él fue al establo. Lació a dos bueyes y a cuatro corderos y pidió a la gente de la cocina que los mataran y los prepararan. Luego mandó llamar a Tobías y le dijo, No te vayas de aquí antes de dos semanas. Comerás y beberás en mi casa. Mi hija ha tenido demasiadas pruebas. Tú puedes muy bien darle un poco de felicidad. Después te llevarás de aquí la mitad de mis bienes y regresarás sin problemas a casa de tu padre. Cuando yo y mi mujer hayamos muerto, la otra mitad será para ustedes. Confianza, hijo mío. Ahora yo soy tu padre y Edna tu madre. En adelante estaremos a tu lado como lo estamos con tu hermana. Confianza, hijo mío. Entonces Tobías dijo a Rafael, Hermano Azarías, Toma a cuatro sirvientes y dos camellos y anda a Arragués. Irás a casa de Gabael. Le darás el recibo y recogerás el dinero. Luego lo traerás a él contigo al casamiento. Tú sabes que mi padre está contando los días y que cada día de demora aumenta su preocupación. Tú ves como Arragué la ha insistido. No me puedo librar de su juramento. Salió Rafael para Arragués de media, junto con los cuatro sirvientes y los dos camellos. Y se alojaron en la casa de Gabael. Rafael le presentó el recibo. También le comunicó que Tobías, hijo de Tobit, se casaba y que lo invitaba a su casamiento. Gabael contó los sacos que todavía estaban con su sello. Los cargaron en los camellos y partieron juntos para el casamiento. Al llegar a casa de Arragué encontraron a Tobías, que estaba a la mesa. Se levantó y lo saludó. Gabael lloró y lo bendijo. Tú eres el hijo excelente de un padre bueno, justo y generoso. Que el Señor te bendiga de lo alto del cielo, tanto a ti y a tu mujer como al padre y a la madre de tu esposa. Bendito sea Dios, acaba de permitirme que vea el vivo retrato de mi primo Tobit. Durante ese tiempo, Tobit llevaba la cuenta de los días. Calculaba el tiempo que se necesitaba para ir y volver. Y cuando pasó el tiempo así que su hijo volviera, pensó, ojalá no lo hayan retenido allá abajo. Ojalá que Gabael no haya muerto. A lo mejor no había nadie que le entregara el dinero. Comenzó a preocuparse. Su mujer Ana decía, perdí a mi hijo, ya no está más entre los vivos. Y se ponía a llorar y a lamentarse por su hijo. Qué desgracia, ¿por qué permití que te fueras, hijo mío? Tú eras la luz de mis ojos. Tobit le respondía, cálmate, hermana. No te metas esas malas ideas en la cabeza. Seguramente está bien, pero se habrán retardado allá abajo. Su compañero es una persona de confianza. Es un hermano. No te preocupes, hermana mía. Va a volver de un momento a otro. Pero ella respondía, déjame, no me cuentes historias. Mi hijo está muerto. Y todos los días salía a mirar el camino por donde se había ido su hijo. Ya no tenía confianza en nadie. Y cuando se ponía el sol, se volvía a su casa. Y lloraba y se lamentaba toda la noche sin poder dormir. Al cabo de los catorce días de bodas que Reguel había jurado hacerle a su hija, Tobías le dijo, déjame partir. Mi padre y mi madre deben estarse preguntando si me volverán a ver. Por favor, padre, déjame volver a casa de mi padre. Ya te he dicho en qué estado lo dejé. Reguel dijo a Tobías, quédate todavía un poco más conmigo, hijo mío. Mandaré mensajeros a tu padre. Tobías para darle tus buenas noticias. Pero Tobías insistió, no te pido que me dejes regresar a casa de mi padre. En vista de eso, Reguel le entregó a su esposa Sara y le pasó a Tobías la mitad de sus bienes en sirvientes y sirvientas, en bueyes, ovejas, burros y camellos, en ropas, en dinero y en toda clase de artículos. Hizo que se fueran en las mejores condiciones, dirigiendo a Tobías estas palabras de a Dios. Ten buena salud, hijo mío, y buen viaje. Que el Señor del cielo esté contigo y con tu mujer Sara. Espero ver a los hijos de ustedes antes de morir. Y a su hija le dijo, anda a la casa de tu suegro, ya que en adelante serán tus padres, igual como los que te dieron a luz. Anda en paz, hija mía. Estoy seguro que solo oiré hablar bien de ti mientras viva. Se despidió de ellos y dejó que se fueran. Por su parte, Edna dijo a Tobías, hijo y hermano muy querido, que el Señor te acompañe. Quiero ver a los hijos de ustedes, a ti y a mi hija Sara, antes de morir. Ante el Señor te confío a mi hija. No le causes pena mientras viva. Anda en paz, hijo mío. En adelante yo seré tu madre y Sara tu hermana. Que la vida de todos nosotros se desenvuelva sin problemas hasta el fin. Los abrazó y dejó que se fueran acompañados de sus deseos de felicidad. Tobías se fue de la casa de Raguel feliz y contento. Bendecía al Señor del cielo y de la tierra, al Rey del universo por el buen éxito de su viaje. También bendijo a Raguel y a su mujer Edna. Señor, cuídalos todos los días de su vida.